Yo sé que de mí no quieres saber Porque antes te dejé sola Y aunque dices que no me piensas ver Tú no puedes esconder Que nadie como yo, mami, te lo sabía hacer Y aunque sé que me odias, veo que me amas tan bien Sé que estás molesta porque te fallé Pero como quiera me buscas Pues como te lo hago te gusta Porque nadie como yo, mami, te lo va a hacer Y aunque sé que me odias, veo que me amas tan bien Sé que estás molesta porque te fallé Pero como quiera me buscas Pues como te lo hago te gusta Yo sé, mami, que otro tú tienes Una vida estable mantienes Él te ha llenado de lujo si vienes Pero con él no te vienes Y a pesar de que te trate mal Quiere que te vuelva a dar Yo soy el que te levanto Te hago volar alto Donde nadie más estará llegar Yo no soy un santo Yo sé que te encanto Baby, no lo puedes evitar Amar no dejo de pensar que De su lado voy a robarte Y si te reclaman tú dile que Que nadie como yo, mami, te lo sabe hacer Y aunque sé que me odias Veo que me amas tan bien Sé que estás molesta porque te fallé Pero como quiera me buscas Pues como te lo hago te gusta Porque nadie como yo, mami, te lo va a hacer Y aunque sé que me odias Veo que me amas tan bien Sé que estás molesta porque te fallé Pero como quiera me buscas Pues como te lo hago te gusta El show boy, Dariel J Mi amor Sé que he sido malo contigo Pero si tú quieres pues no, no sé Empezar Sé algo heavy Nunca es tarde pero empezaron una nueva vida ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Let's make it happen What up?